Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues lo de siempre, deseo que os encontréis bien y en esta ocasión pues seguimos con la nueva temporada vamos a hacer un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a asignar, como estamos haciendo la nueva temporada un solo código de avería para un vídeo y así lo hacemos práctico y cortito que no tengamos que estar perdiendo el tiempo y así saber qué es lo que nos está ocurriendo en nuestra caldera por dónde va el problema al ver el código que como siempre decimos son orientativos ¿En esta ocasión de qué caldera vamos a hablar? Bueno, vamos a hablar de Saunier Duval hablaremos del modelo Tema Plus Condens Saunier Duval, Tema Plus Condens ¿Y de qué error o anomalía o código de avería? Pues del 1 ¿Qué puede estar sucediendo con este código? Bueno, la caldera no acaba de encenderse hace el ciclo, el arranque y al final bloquea porque no enciende Bueno, el código 1 puede estar haciendo alusión a que no tenemos gas está fallando la sonda de ionización recordemos que es importante que la tengamos bien limpita, bien brillante y de esta manera pues que podamos solucionar el problema puede ser también que lo decimos muchas veces que parece una tontería el mismo filtro del regulador del gas sabéis que es una mallita muy fina y ahí pues se puede concentrar partículas de suciedad y entonces no esté pasando el gas a la suficiente presión que necesitamos Bueno, pues el código 1 en esta caldera Saunier Duval Tema Plus Condens que sepamos que alude a un fallo en el encendido ¿Vale? ¡Chao!